Bienvenidos a Marquis y bienvenidos a las noticias de la semana de GeForNow Como ya vimos en la RAVE, pues efectivamente se viene mucho lanzamiento Y vamos, es que semana tras semana nos están trayendo muchísimos juegos de GeForNow Yo es que estoy alucinando Es que es rara en la semana que no traen algo tocho Y esta vez se vienen varios tochos Entonces vamos a hablar de ellos y directamente vamos ya con los juegos Empezamos con Killer Clowns for Other Space The Game Desarrollado por Phonic y TeraVision Games Editado por Phonic Publishing Este juego tiene un precio de $38.99 ¿Y de qué trata este juego? Pues este juego lo vimos en la RAVE, si no me acuerdo mal, hace dos semanas Por cierto, por si no sabéis lo que es la RAVE Todos los martes a las 10 hacemos streaming aquí Para que podáis ver todas las noticias de Cloud Gaming Y este juego pues ya vimos que había optado a entrar a GeForNow ¿De qué trata este juego? Pues los que estáis viendo, payasos asesinos Directamente, payasos asesinos Pero es como podemos decir un Death of a Daylight Hay cuatro personas, cuatro humanos si no me acuerdo mal Y tres malosos, tres malos malosos Y tenéis que evitar porque los humanos escapen La verdad es que... A ver, yo directamente hubiera puesto esto como un DLC de Death of Daylight Hubiera puesto estos tres personajes o algo así O un nuevo modo Porque es que, no sé, lo veo prácticamente lo mismo Pero, eso sí, tiene un punto de vista más arcade Por así decirlo Se ve más acción, no tan... Por favor, cógelo con otro, entre comillas, ortopédico Porque es que es más lento Y entonces este tiene más acción Pero bueno, que es como un Death of a Daylight Pero que en los malos, en vez de ser uno, son tres Son tres payasos Entonces, podéis ser tres malos o cuatro buenos Pues nada, la verdad es que tiene buena pinta Pero la verdad es que O38, O99 Lo da un precio un pelín caro No sé cómo opináis vosotros Autopsy Simulator Desarrollado por Goodland Games Editado por Team17 Ya sabe que Team17 trae todo, todo, todo su juego Y este, no sabemos el precio Solo sabemos que va a llegar hoy mismo ¿De qué trata este juego? Pues es un juego de simulación con elementos de terror En el que el jugador puede hacer el examen de un cadáver Y en base o resultado puede determinar la causa de la muerte ¿Qué ocurre con esto? Que, eh... Hay más de un cadáver que no está muerto Que, eh... No sé si reviven Aparecen bicharracos Y entonces, pues, es un poco agónico Es un poquito agónico Porque, eh... Bueno, ya sabéis que había un juego muy parecido Esto de que tenías que abrir cuerpo y tal Que era un juego muy corto Si no recuerdo mal Pues este va a un punto más allá Sino que es la... Vamos, es la vida diaria de esta persona ¿Y qué ocurre? Pues que puede irte a la casa ¿Y qué ocurre? Pues que esos bichos van a visitarte O sea, me ha abierto el pechamen Pues a ver qué pasa Entonces, este, la verdad es un juego Yo no podría jugar a sola La verdad, este juego yo creo que lo jugaré en directo Eh... Será en algún evento en Halloween O en algún evento que no tengamos... Bueno, algún directo que no tengamos nada que hacer Eh... Porque es que... Yo esto no puedo jugarlo solo, eh Genovil Liquidators Este juego desarrolló por Lightmoson Quien se ha editado por Frozen Way ¿De qué trata este juego? Bueno, ¿qué precio tiene? Pues no lo sabemos Porque va a llegar precisamente hoy Eh... Liquidadores de Chernobyl Esto era un cuento fantástico De exploración de las zonas Es una historia sobre gente real Que se enfrenta a una amenaza real El desastre de la CNPP Radiación invisible KGB Decisiones morales difíciles Tienes el valor y la fuerza suficiente Para afrontar este reto Pues nada Vas a Chernobyl Y allí se lía parda Pues tienes que ver qué pasa Qué no pasa Y... La verdad No lo conocía Lo vimos en la RAVE de hace una semana Pero... Antes de eso no lo conocía Y es que tiene muy buena pinta, eh Sneak Out Este juego desarrollado por Kingwing Studios Editado por Kingwing Se viene allí for now Hoy mismo ¿De qué trata este juego? Al principio La verdad es que lo vi Y dije Ah, un juego indie Pero, ostras Que está guapo, eh Que está guapo Es un juego multijugador Lleno picardía Y mucha diversión Para seis jugadores Entra en el castillo embrujado Y en... Y en... Prepárate para cazar Esconderte O hacer bromas a todos Causando un divertido caos Mientras intentas ganar El mortal juego del escondite Bueno Lo que habéis jugado a Garry's Mod Lo que habéis jugado en Aeste de Estadia Pues que Hay uno que intenta Bueno, no sé si hay uno o varios Que intentan encontrar a los demás Pues qué pasa Que tú te puedes convertir En los objetos que hay por ahí Entonces Luego también hay una parte Que los personajes tienen como habilidades Y... Pues tener que escapar de la muerte La verdad que está muy... Está muy... No sé Es una vuelta de hoja Y lo veo muy guapo Ya el problema será el precio Pero... Yo creo que este juego Hubiera salido Free to play O hubiera salido en Game Pass Y triunfaría muchísimo Y... Lo que digo Depende del precio Depende del precio Pero la verdad es que Tiene un pintón muy divertido Este es el típico juego Que recomiendo que compréis Para jugar con la familia O con amigos Que vayan a vuestra casa Porque la verdad es que Se puede hacer muy divertido Farm Together 2 Desarrollado por Mike Stone Studios Editado por ellos mismos No sabemos el precio Por... Ah bueno Si que lo sabemos 19,99 Este es su juego Pues eso De cultivar tu propia granja Solo o con amigos En la esperada Secuela de la confortable Y relajante Experiencia rural Nada Que tienes tu granjita Y ya está Pues... Que si hay plagas Que si no Que si cultivas maíz Que te da más dinero Pero este también Tiene una estrategia De poder cambiar El terreno A tu entorno A tu antojo Que yo también Es que estoy muy espeso hoy Y... La verdad es que Está bastante bien ¡Shit! Aquí hay un botón de like Muy divertido Dale Que siempre se olvida Venga, seguimos Y señores Se viene joyita Se viene joyita Efectivamente Street Fighter 6 Street Fighter 6 Ostras Que tiene Ostras Que tiene ofertita Que tiene ofertita Al juego Que bien me viene Que bien me viene Lanzamiento de la semana De GeForce Now Por un precio de 29,99 Pues Street Fighter 6 Se viene para Steam Para GeForce Now Con ese vedazo De precio Que tiene rebaja Del 50% Así que Nada Yo me lo compraré Estaba dudando Por 60 euros Si comprármelo Pero hombre 29,99 Yo creo que cae Para así tener un juego De peleas Cuando viene un amigo A casa La verdad es que viene Perfecto Pero bueno Para quien no sepa Que es Street Fighter Cosa que realmente Dudo que alguien No conozca Street Fighter Está desarrollado Por Capcom Y editado por ellos mismos Y es una pelea Además estilo Uno contra uno Bueno ya sabéis Conocéis a Ryu Que es el protagonista El Hadouken Pues nada Que pasa Que se viene Este juego De la última entrega De Capcom De la saga De Street Fighter Pues de lujo De lujo Porque es que Me viene perfecto Me viene perfecto La rebajita La verdad Y bueno señores Es que Se veía venir Se veía venir Este juego Desarrollado por Ubisoft Se viene por fin A GeForce Now Para quien no sepa Lo que es Steffian Es un juego Que está hecho Para competir Directamente Con Call of Duty Por fin se viene Se ha hecho larga La espera Salió hace realmente Poco Pero le estábamos preguntándonos Oye que está pasando Un juego de Ubisoft Que no está saliendo De la nube Que está ocurriendo Y por fin Steffian da el salto Para entrar a GeForce Now Y entra hoy mismo De hecho Hoy mismo vamos a tener Un directo Para probarlo ¿Por qué? Porque realmente Lo chulo de este juego Es que es Free to Play Es gratuito Con la experiencia De los Call of Duty clásicos Entonces Tiene muy buena pinta De hecho Toda la prensa internacional Se está haciendo hueco De este juego Y la verdad Es que hay muchísimos Youtubers y streamers Que están poniendo Muy bien a este juego Y sobre todo La verdad Es que Que sea Free to Play Pues Que todo el mundo Pueda jugarlo Eso sí Pues tiene micropagos Lógicamente Porque se tiene que Los desarrolladores No viven Del aire Entonces Hay micropagos Para que tengas Tu skin Para que tengas Pero no es Un Pay to Win Sino que Directamente Si quieres un aspecto Más bonito O cualquier cosilla Pues lo compras Pero es gratis Entonces Esta misma tarde Estaremos jugando A S-Defian No me termina de gustar Porque es que no... Es decir, comprar un juego Que sé que no va a jugar nadie, es una pena Si tuviera en Gamepad alguna cosilla de esas, pues sí que podría Pero por el momento yo me quedo Con Street Fighter 6, 29-99 Yo lo compro, nada más que por el hecho De tener un juego para cuando venga gente echando un Tekken Que no es Tekken, pero bueno Es como cuando la gente dice, vamos a echarle una Play Y tiene una Xbox, por lo mismo Bueno, echamos un Street Fighter, que eso va a ser muy divertido Seguramente vamos a hacer un torneo aquí Vamos a hacer un torneo de Street Fighter 6 Para poder demostrar a todo el mundo Que el input, la gel, la nube Es cosa del pasado, porque realmente Ya tenemos juegos competitivos Y que se disfruta una barbaridad Y como digo, esta misma tarde Vamos a estar jugando a Esdefia Que como ya sabéis es free to play Así que veniros para poder disfrutarlo Para ver como funciona en G-Fone Priority Y como funciona en G-Fone Ultimate Así que nada, veniros esta tarde Que nos vamos a divertir un huevo Y hacemos también preludio para el evento Del viernes del Summer Game Fest, que estaremos aquí Para poder demostrarlo todo Para pasárnoslo bien Porque vamos a hacer una lotería Vamos a hacer muchísimas cosas La verdad es que el viernes va a estar muy chulo Os recomiendo también que vengáis Y señores, muchísimas gracias Yo me lo estoy pasando viva Con todo lo de la nube Está creciendo todo muchísimo Estoy muy feliz del futuro Que le espera a Cloud Gaming en general Lo único que ya, a ver si vemos avances de accesibilidad Y todas estas cosillas Pero vamos, lo que son los juegos Lo está cumpliendo Así que nada, señores Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo ¡Ale, venga! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!